Ya tenemos conectado al maestro Jorge Avelino Solís, coordinador de la CEGAU. ¿Cómo estás, Jorge? Mi queridísimo Richard, buenos días, saludos a ti, a todo tu auditorio. Y fíjate que el día de hoy quiero invitarlos de manera puntual a la Marching Band de la universidad. Fíjate que para mí es un gusto compartir en estos espacios donde podemos enaltecir las acciones que la comunidad universitaria realiza, como es la Marching Band, mi querido Richard, la cual es el ensamble instrumental representativo de nuestra universidad y está conformado por estudiantes de nivel superior, quienes con su excelencia artística representarán a la UAP en festivales, eventos deportivos, desfiles y competencias dentro y fuera del país. Además, este grupo de estudiantes son un símbolo de reconocimiento, esfuerzo y constancia, donde los instrumentos principales son las flautas pícolo, la transversal, clarinetes, saxofón, alto y tenor, trompetas, trombones, barítonos, tubas, etc. A ellos les pediría que entren a la página de la Coordinación General de Atención a los Universitarios para que vean específicamente qué espacios tenemos para ustedes. Y bueno, ahorita actualmente los integrantes se encuentran ensayando los sábados de 8 de la mañana a 12 y media del día en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria. Nosotros quisiéramos que fuera más, pero tienen clases y por supuesto la actividad principal son sus clases, mi querido Richard, y la Marching Band en esta actividad, por supuesto que es importante, pero tratamos de que ellos primero tengan excelencia académica y bueno, para más información o formar parte pueden escribirnos a marchngband.wab.gmail.com y mantenerse pendientes de nuestras redes oficiales en la Coordinación General. Fíjate que el día de ayer pusimos en nuestras redes de la Coordinación un teléfono, un WhatsApp y este mismo correo para que todos aquellos que si saben leer música han formado parte de una Marching Band o tocan algún instrumento puedan adherirse a esta banda universitaria que es muy representativa y está formada solamente de puros estudiantes. Tengo que decir que actualmente tenemos casi 50 integrantes, ya lleva varios meses practicando y se van a llevar una agradable sorpresa, mi querido Richard. Oye, pues es todo un suceso, vi también la publicación en Facebook, muchos comentarios, la gente está muy emocionada. A ver, pero lo que entiendo, Jorge, es que está abierta la convocatoria para que puedan participar, obviamente reuniendo los requisitos, pero también ya hay una serie de chicos que ya están practicando, que ya están en el ensayo. Es correcto. Fíjate que el año pasado se hicieron las audiciones para pertenecer a esta Marching Band y después se dieron los resultados. Actualmente ya llevan algunos meses después de las audiciones practicando. Nosotros tenemos ya instrumentos nuevos. Quiero decir que nuestra querida rectora está impulsando todo este tipo de actividades precisamente para una formación integral universitaria. Y tenemos que decir también que hay grandes talentos adentro de nuestra institución. Sabemos que hay muchos chavos que no saben que se está conformando una Marching Band de este tamaño con características de verdad muy institucionales, muy universitarias, muy de los estudiantes, muy de los chavos. Y muchos chavos que vienen, por ejemplo, de otros estados, vienen ya de bandas. Ellos formaban parte de una banda familiar, tengo que decir algunos de Oaxaca, de Guerrero, de otros estados que están con nosotros practicando ya y van avanzados. Lo que es un hecho es que queremos fortalecer el número de integrantes porque va a haber una sorpresa más adelante. Ahí nos están invitando a ciertos eventos y por eso los estamos invitando, para que formen parte de nuestra Marching Band, mi querido Richard. Y además lo que comentábamos el día de ayer, precisamente este tipo de acciones fortalece tremendo el tema de la identidad de nuestra comunidad, de nuestra universidad. Es parte fundamental poder tener una banda como esta y que acompaña en los grandes eventos y que participa fuera de nuestra universidad, fuera de nuestro estado, en eventos claves. Y eso es importantísimo, Jorge. Así es, mi querido Richard. Entonces, por eso les pedimos que estamos todavía a unos días de que esta convocatoria también cierre. La idea es que haya espacios para todos los universitarios. Tenemos todavía instrumentos disponibles que nuestra querida rectora ya aportó a la Marching Band. Son instrumentos nuevos, entonces, para que los chavos puedan participar y ya más adelante les daremos más noticias. Pero ahorita está abierta la convocatoria. Vemos que hay mucho interés, así que los invitamos, por favor, a pertenecer a la Marching Band institucional de la UAP. Y, bueno, rapidísimo, corte comercial forzado, como dicen por ahí. Nos vemos el 14 de febrero. Por favor, estén atentos. En breve va a salir la convocatoria para aquellos que quieran formar parte de este evento y tener un espacio en la gran carpa, mi querido Richard. No, hombre, pues ya estamos con todo, ya viendo el 14 de febrero. Momento importante para la comunidad universitaria. Y gracias por compartirlo con toda la audiencia. Y ahí estaremos súper atentos para participar, para ahí crear ese escenario magnífico allá en Ciudad Universitaria para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Jorge, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Richard, y agradecerte, como siempre, el espacio que nos da. Excelente día a todos los universitarios. Bueno, pues ahí está la voz del maestro Jorge Avelino Solís, director, coordinador de la CEGAU.